Por medio de un comunicado, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varia SUPIAP manifestó su oposición al proyecto de Ley 21.424, en el cual se busca modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. La organización pide que se deseeche esta iniciativa que se está tramitando en la Asamblea Legislativa. El proyecto busca que las juntas de educación y administrativas de los centros educativos públicos vean como opcional el acudir al Consejo Nacional de Producción para comprar los suministros para los comedores estudiantiles. Desde la OPIAP afirma que creen que el mercado institucional de este país es de los y para los agricultores. No se vale, señores diputados, que algunos de ustedes quieran arrebatarles ese oasis a los productores y entregarlo al sector mercantil privado, para que quienes ustedes legislan y son los que pagan las campañas políticas. Precisan en el comunicado emitido por la agrupación el 7 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.